Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy os voy a compartir mis 6 trucos favoritos para sentirme más atractiva y segura de mí misma al instante. Antes de nada, aseguraos de estar suscritas a mi canal y activar las notificaciones para no perderos nada. Y ahora sí, vamos a empezar. El primer tip tiene que ver con la ropa interior. Para mí es súper importante sentirme cómoda con la ropa interior que llevo, no sólo con el hecho de que quede bien, es decir, que no se marque o no se transparente con la ropa que llevo encima, sino que además ya me sienta increíble sólo con lo que llevo por debajo de la ropa, con lo que la gente no ve. Normalmente es un tema del que no se habla tanto o al que no se le da tanta importancia cuando se habla de estos trucos sobre cómo sentirse segura de una misma, sobre cómo cuidarse. Pero lo cierto es que la ropa interior dice muchísimo de cómo nos cuidamos a nosotras mismas, porque realmente es algo que nadie ve excepto en determinadas situaciones. Pero normalmente y por regla general las únicas que vemos esto somos nosotras mismas. Y es curioso porque a veces parece que lo que sólo nosotras vamos a ver, lo que el resto de la gente no está viendo, no es tan importante y no hace falta cuidarlo tanto. Pero yo pienso que realmente es incluso más importante, porque al final a la persona que siempre tienes que sorprender es a la que ves cuando te miras en el espejo. Y si cuidamos este detalle nos vamos a sentir muchísimo más seguras y con mucha más confianza en nosotras mismas. De hecho creo que la base para sentirte segura de ti misma es sentirte bien por lo que la gente normalmente no ve. Así que obviamente es esencial que sea ropa interior que no pique, que sea suave y cómoda, que sea de nuestra talla, es decir, que no se nos caiga y que tampoco nos apriete. Por supuesto que no esté rota ni vieja porque es que sé que hay mucha gente que se sigue poniendo la ropa interior cuando está rota. Y también que sea bonita porque al final es lo que vemos, es lo que capta la mirada y eso es súper importante para sentirse atractiva y segura. En el segundo tip vamos a hablar de pestañas. No sé vosotras, pero para mí unas pestañas largas son súper importantes y me hacen sentir mucho más atractiva porque al final avivan la mirada, la abren. Incluso dependiendo de cómo nos las maquillemos le podemos dar un efecto a nuestra mirada u otro. Ya os comenté en el vídeo sobre el glow up que yo he estado mucho tiempo cuidándomelas con aceite de ricino una vez a la semana. Pero ahora estoy usando este serum de Crazy Eyes. Yo lo aplico todas las noches después de haberme limpiado la cara y justo antes de hacer mi rutina. Y lo único que hay que hacer es aplicarlo justo en la línea de pestañas de arriba con el aplicador. Y también estoy utilizando el serum para cejas de Crazy Eyes que de la misma manera sirve para mejorar la apariencia de las cejas. También las aplico todas las noches directamente sobre las cejas y después las cepillo con el aplicador. Pero obviamente podéis utilizar lo que vosotras queráis. A mí me está funcionando esto, podéis hacer lo del aceite de ricino que os comentaba. Incluso si tenéis algún truco de belleza natural para las pestañas que vosotras conozcáis os agradecería muchísimo que me lo dejaseis en los comentarios. Pasamos al siguiente tip para sentirte más atractiva y segura de ti misma y consiste en planchar la ropa. Yo sé que el hecho de planchar la ropa da muchísima pereza y yo soy la primera persona que odia tener que planchar sobre todo camisas y ese tipo de prendas más complicadas. Por lo menos para mí esas prendas son complicadas, las camisas sobre todo. Pero lo cierto es que llevar la ropa sin arrugas es esencial si queremos dar una buena imagen por una parte. Y por otra parte también es esencial para sentirnos bien con nosotras mismas. Porque a mí me pasa muchísimo que el simple hecho de mirarme al espejo y ver que llevo toda la ropa arrugada me hace sentir como descuidada. Como que no le he prestado la suficiente atención a los pequeños detalles y ya sabéis que en los detalles está la diferencia. Entonces si sois como yo que os da muchísima pereza planchar la ropa, os aconsejo que os compréis por lo general prendas que no estén hechas con tejidos ni compuestos que hagan que la ropa se arrugue fácilmente. Y pues que aguanten mucho tiempo sin tener que plancharlas. Otra cosa que yo hago es dejar la plancha cerca y a simple vista cuando sé que tengo que planchar para que así no me dé tanta pereza el proceso de ir a por la plancha, sacarla de la caja, meter el agua, etc. Y otra opción es comprar una plancha de vapor porque esto nos puede facilitar muchísimo la vida ya que es mucho más fácil. El siguiente tip consiste en llevar perfume todos los días hasta para comprar el pan. Ya sea una colonia fresquita y ligera o un buen perfume que nos dure todo el día, el hecho de saber que olemos bien y que los demás también lo notan nos va a hacer sentir más seguras al momento. Aunque vayamos en chándal y sin maquillar o sin peinar. O sea, ¿alguna vez os ha pasado que habéis salido de casa rápido y se os ha olvidado perfumaros? Y aunque realmente oléis bien sin necesidad de poneros perfume ni colonia porque os habéis duchado, os sentís incómodas porque es como si os faltara algo. Pues a mí me ha pasado varias veces y esto demuestra cómo influye el hecho de llevar perfume o no en nuestra confianza en nosotras mismas. Así que yo lo que hago es llevar perfume o una colonia un poco más ligera si es una situación más chill, más casual, pero no puede faltar el hecho de oler súper bien. En el siguiente tip pasamos a las uñas o bueno, a las manos en general porque la realidad es que nuestras manos muchas veces hablan por nosotros. Ya no sólo de cara a la imagen que damos a los demás, que también, sino que pueden transmitirnos mensajes a nosotras mismas sobre nosotras mismas. Me explico. Si por ejemplo tenemos siempre las uñas mordidas, quizás eso significa que tenemos muchísima ansiedad, muchísimo estrés y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por lo que es importante prestar atención a cómo tratamos a nuestras manos y a nuestras uñas porque esto transmite muchísima información. Es importante cuidarlas, hidratarlas y tener las manos en buenas condiciones siempre. Y no me refiero tanto al hecho de llevar las uñas cortitas o largas, sino a que estén siempre limpias, limadas, etc. Personalmente a mí me gusta siempre llevar las uñas pintadas. Prefiero llevarlas con la manicura permanente, manicura de gel, manicura acrílica, antes que pintármelas yo misma. Básicamente porque esto dura muchísimo menos porque al final utilizamos un pintaguñas que no tiene la misma duración y no lo hacemos de la misma forma como nos lo hacen en un salón de belleza. Y entonces tienes que estar cada dos por tres pintándotelas, limpiándotelas, volviéndolas a pintar porque si no se empieza a quitar y a descorchar la pintura. Y esto de verdad queda bastante cutre y da como una apariencia muchísimo más descuidada cuando llevamos las uñas así como medio pintadas, medio no pintadas. Entonces prestarle atención a este detalle también nos va a hacer sentir muchísimo más atractivas. Y el último tip consiste en darle color a los labios siempre. En días en los que no me apetece maquillarme demasiado, ya sea porque estoy cansada, porque me da pereza, porque no me encuentro bien o lo que sea, lo único que hago es darme un poco de color natural en los labios y esto automáticamente como que aumenta mi seguridad en mí misma. Porque básicamente esto lo que hace es elevar tu apariencia y pues por consiguiente tu confianza. Si le damos un poco de color a los labios no nos vamos a ver tan pálidas, por lo que vamos a tener una apariencia como mucho más saludable, mucho más viva. Y también el mismo tono que habéis aplicado en los labios podéis aplicarlo un poquito sobre las mejillas, también de manera muy natural. Se hace en dos segundos porque esto va a hacer que todavía nos veamos pues con esa apariencia saludable. Lo podéis hacer con algún pintalabios rosita o también venden barras que están hechas específicamente para dar color tanto a los labios como las mejillas. Como por ejemplo esta de aquí que es básicamente, ya la tengo súper gastada, pero es como una barrita que te lo aplicas un poco así y en los labios. Y es que no tardas nada, te lo puedes llevar a donde quieras y es una maravilla. Y con esto nos vamos a sentir mucho más monas, incluso cuando no nos apetece ni salir a la calle. Así que nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya inspirado, que os haya entretenido. Y si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. También me encantaría que me dejaseis un comentario porque me encanta leer vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.